Silencio, silencio por favor, yo soy tu maestro sustituto hoy. Por favor, siéntese. Clase comenzará pronto. ¿Qué me quieres hacer? Culo redondo, culo apretado. Comeré la empanada hasta que no hay nada. Culo redondo, culo redondo, culo apretado. Culo apretado, culo apretado. Culo redondo, culo apretado. Culo redondo, culo apretado. ¿Qué me quieres hacer? Comeré la empanada hasta que no hay nada. Quiero que comas todo de mí, todo de mí. Comeré la empanada hasta que no hay nada. Quiero que comas todo de mí, todo de mí. Voy a ser el hombre que va a cambiar tu vida. Ahora agáchate y le daré instrucciones en qué hacer. Culo redondo, culo redondo, culo apretado. Culo apretado. ¿Qué me quieres hacer? Comeré la empanada hasta que no hay nada. Quiero que comas todo de mí, todo de mí. Comeré la empanada hasta que no hay nada. Quiero que comas todo de mí, todo de mí. Voy a ser el hombre que va a cambiar tu vida. Ahora agáchate y le daré instrucciones en qué hacer. Ahora agáchate y... Ahora agáchate y... Ahora agáchate y... Ahora agáchate y... ¿Qué me quieres hacer? Comeré la empanada hasta que no hay nada. Quiero que comas todo de mí, todo de mí, todo de mí. Quiero que comas todo de mí, todo de mí, todo de mí. Cholo es un latinoamericano con sangre india, un mestizo Cholo un mestizo Cholo un mestizo Sangre india, latinoamericano Sangre india, latinoamericano Cholo es un latinoamericano con sangre india, un mestizo Sangre india, latinoamericano Sangre india, latinoamericano Sangre india, latinoamericano Toe yeque montaje Yo choro un mestizo Yo choro un mestizo Yo choro un mestizo Sangre india, latinoamericano Sangre india, latinoamericano Choro es un latinoamericano con sangre india Un mestizo Sangre india, latinoamericano Sangre india, latinoamericano Choro Choro Yo choro Yo choro Yo choro un mestizo Yo choro un mestizo Yo choro un mestizo Yo choro es un latinoamericano con sangre india Un mestizo Sangre india, latinoamericano Sangre india, latinoamericano Yo choro un mestizo 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 El Camarón, te pone cabrón. El consumo de camarones hará que un hombre muy duro y salvaje. El Camarón, te pone cabrón. 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 Camarones. Camarones. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Camarones. 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 Vamos a la playa. Vamos a la playa. Camarones. ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! Camarones Camarones El consumo de camarones hará que un nombre muy duro y salvaje El Camarón es por el cabrón Camarones 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no.